Mientras esperaba con las bicicletas, Ana compraba un par de sándwiches en B-Ride, una tienda en la que ofrecen productos que llegan directamente de productores, artesanos y agricultores. Una propuesta sostenible que además es de una gran calidad. Situada en el 3639 de la 18, en San Francisco, junto a Dolores Park, es una opción muy recomendable si estás de visita en la ciudad. Sus bocadillos, al estilo de los clásicos delis, son ideales para llevar y sentarse en el parque a disfrutarlos. Lamentablemente, desde hace un par de años no se puede consumir alcohol en el parque. Nos pedimos un italiano, con salami, mortadela, capicola, provolone, peperoncini, cebolla roja y agioli con pan blanco suave. Y un clásico de pavo con lechuga, tomate, cebolla, pepinillos, provolone, agioli, mostaza, dijon, con pan integral. Lo envuelven una vez, lo cortan por la mitad y lo envuelven de nuevo. Perfecto para llevar y después compartir. Esto no es algo que hagan allí solo. En cualquier supermercado un poco grande sirven este tipo de bocadillos, aunque no son tan ricos. Una alternativa a Dolores Park, aunque no está cerca, es el Golden Gate. A medida que uno se acerca al puente, desaparece el tráfico y se abre paso un camino que recorre la costa. Entre la playa y zonas ajardinadas, en las que hay mesas y barbacoas. Si no es fin de semana, es una zona muy tranquila. Suele hacer algo de viento, pero no es desagradable. A pesar del paseo, los bocadillos aguantan bien. Cuando untas el pan con algo graso, como la mayonesa, evitas que quede húmedo. Ambos serán muy sabrosos y jugosísimos. Al ser panes blandos son muy agradables. Y vamos a hacer una versión haciendo el pan tipo brioche, que podríais sustituir con pan de molde. Como veis, lo primero que hacemos es poner la leche en un cazo y calentarla un poco. También podríais hacerlo con el microondas. Tenéis que poder tocarla con los dedos. Si quema, mataréis la levadura. Cuando está tibia, la volcáis en el bol de la Kingwood, que una vez más nos echa una mano. Después añadimos la levadura de panadero. Podéis utilizar fresca o en polvo. Y removemos bien para que se disuelva en la leche. Y después añadimos el resto de ingredientes. La harina. El azúcar. Un pellizco de sal. Un par de huevos grandes. Y la mantequilla empomada, es decir, a temperatura ambiente. Primero nos ayudamos del mezclador. Y cuando tenemos una masa homogénea, la compactamos doblando hacia adentro y la dejamos reposar 5 minutos. Pasado ese tiempo, la vamos a amasar 5 minutos más. Una vez amasada, la volvemos a compactar, cerrándola por la base. Y vamos con una primera fermentación. la ponemos en un bol, la cubrimos con papel film, y la dejamos media horita. Pasado ese tiempo, vamos a hacer dos porciones. Podéis hacer el formato que queráis. Con este es difícil mantener la forma, igual estaría mejor utilizar un molde. Como veis, cortáis la masa por la mitad. Ya os digo que podéis hacer bollos más pequeños. Dobláis la masa hacia adentro y formáis un par de cilindros. Y vamos con la segunda fermentación. Cubrís de nuevo con papel film y lo dejáis hasta que duplique su tamaño. Y en ese momento, lo metemos en el horno. Está precalentado a 190 grados, con calor arriba y abajo. Y lo vamos a dejar entre 15 y 20 minutos. Si habéis hecho porciones más pequeñas, pues unos 15 minutos. Si son tan grandes como esta, unos 20. A falta de 5 minutos, pintáis con mantequilla fundida. Y cuando están bien dorados, ya podemos retirar. Dejamos enfriar un par de minutos. Y ya podemos montar los super sándwiches. Abrimos el pan. untamos con mayonesa. Y añadimos el embutido. En este caso, jamón serrano. Mortadela. y pavo. Un par de lonchas de queso. Un poco de lechuga. Unas rodajas de cebolla morada. Y finalmente unas guindillas encurtidas. Y vamos ya a probar esta versión del italiano. Bien, de momento, vemos que ha quedado super esponjoso. Y a ver qué tal al paladar. Lo dicho. Buena textura. A ver si... Igual es demasiado ancho. Pues igual sí se podría hacer un corte en rebanadas, ¿no? Para que hubiera menos pan en el bocadillo y fuera más cómodo para comer. En todo caso, está muy bueno. Tiene el punto dulce. El embutido no es el mismo. Y se nota. Pero es un bocadillo... Pues que está bien rico. Si me pones ahí Yoli, pues igual tiene otro punto. Antes os animáis a probar y me contáis que vaya bien. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!